Hoy les traemos un par de consejos de cómo adiestrar a un pitbull cachorro de manera efectiva y sin agresividad. Antes de empezar, es importante destacar que el pitbull es una raza de perro con una mala reputación debido a su potencial agresividad. Sin embargo, esto no significa que todos los pitbulls sean agresivos. La agresividad en los perros no está determinada por la raza, sino por factores como la socialización, el entrenamiento y el cuidado que reciban. Es importante tener en cuenta que adiestrar a un pitbull cachorro es esencial para que aprenda a socializar correctamente y así evitar problemas de agresividad en el futuro. A continuación, se describen algunas pautas generales que te pueden ayudar en el proceso de adiestramiento. 1. Comienza con la socialización temprana. La socialización es un proceso continuo que debe comenzar desde el primer día que traigas a tu pitbull cachorro a casa. Asegúrate de presentarle a diferentes personas, animales y situaciones para que se acostumbre a ellas y no las vea como una amenaza. Si tu cachorro es socializado correctamente, es más probable que sea un perro amigable y bien adaptado en el futuro. 2. Utiliza el refuerzo positivo. El refuerzo positivo es una técnica de adiestramiento que se basa en recompensar los comportamientos deseados en lugar de castigar los indeseados. Por ejemplo, cuando tu cachorro haga algo bien, como sentarse o acudir a tu llamado, recompénsalo con una golosina o un elogio. Esto refuerza el comportamiento positivo y aumenta la probabilidad de que se repita. 3. Establece reglas claras. Es importante que tu pitbull cachorro entienda cuáles son las reglas de la casa. Esto incluye cosas como no morder, no saltar sobre las personas, no subirse a los muebles, etc. Establece estas reglas desde el principio y asegúrate de ser coherente en su aplicación. 4. Sé consistente en tu entrenamiento. El entrenamiento de tu cachorro debe ser consistente y continuo. Dedica tiempo cada día para trabajar con él en diferentes comandos, como sentarse, acudir a tu llamado, quedarse quieto, etc. Recuerda que el entrenamiento es un proceso continuo y tu cachorro necesitará recordatorios constantes. 5. No utilices la violencia. Nunca utilices la violencia para adiestrar a tu cachorro. El uso de la fuerza física, el castigo o la intimidación sólo causará miedo y posiblemente agresividad. En su lugar, utiliza el refuerzo positivo y la paciencia para enseñar a tu cachorro las habilidades y comportamientos que deseas. 6. Busca la ayuda de un entrenador profesional. Si estás teniendo dificultades en el adiestramiento de tu pitbull cachorro, busca la ayuda de un entrenador profesional. Un entrenador experimentado puede ayudarte a identificar los problemas y enseñarte técnicas efectivas para resolverlos. Recuerda que el adiestramiento de un pitbull cachorro requiere paciencia, consistencia y refuerzo positivo. Apoya al canal. Suscríbete que es gratis. Ok.